hola les habla Néstor Flores y hoy quiero hacer énfasis en el cepillado dental en este momento en que estamos todos en casa tenemos más tiempo y podemos dedicarle de manera preventiva a lograr que tengamos nuestras encías sanas que no nos den abscesos inflamación de la encía gingivitis que no nos vaya a generar el descuido caries recuerden antes de cada cepillado usemos la seda dental y luego viene el cepillado vamos a recordar cómo es que nos debemos cepillar básicamente el cepillado siempre se debe hacer de manera de muñeca no de brazo como siempre les he dicho los dientes de arriba hacia abajo inclinamos el cepillo en forma de 40 en ángulo de 45 grados cepillamos en orden nuestros dientes y vamos a cepillar los dientes de arriba hacia abajo los de abajo hacia arriba vamos a cepillar los dientes en la parte interna que es tan importante y muchas veces se olvida vamos a cepillar las zonas de masticación o trituración que llamamos nosotros oclusales inmediatamente terminamos este cepillado vamos a cepillar por la parte interna de nuestros dientes incisivos tanto superiores como inferiores y al final vamos a cepillar nuestra lengua es fundamental el que logremos un mejor tiempo de cepillado el recomendado son dos minutos y con eso vamos a tener buena salud oral y buena salud en general gracias